Mami, estábamos leyendo de la Biblia. No hay que hablar con ella. ¿Verdad que sí? ¿Viste, tía? Yo soy inocente aquí. Tenemos un mirin aquí. Mar, perdí. ¿Qué es esa, nena? Ay, tío. Cállame, tío. Que se lo cargue. Se lo estoy aguantando. La sangre es buena, tío. Mire, jangueo, tía. Qué linda, ¿verdad? Qué linda. That's why I started screaming, because of the legs. Javierito. Yo tengo pelo de pi... Tom. Chica, mami, ya tengo la palabrita. Ya que está aquí.